Ay, como quisiera que este fuera un anillo mágico. Oh, cuidadito caracol, despacito con la orilla, no te voy a saquer. ¿Yo puede poder ayudar a hacer eso? ¿En serio? Claro, ese anillo normal ya nomás será y hechizos ahora lanzará. ¡Wow! Ahora solo que... ¡Mira, Roy, lo que traje! También tienes un anillo. Nada más que el mío es mágico. ¿Cómo que mágico? Mira, pelona, peloneta, tú te quedas calveta. ¿Qué me hiciste, Roy? Estás pelona. ¿Y por qué pusiste esa cara? Ay, Roy, no me dejas explicarte hasta el final. Siempre escucha las reglas.